Ok, el tocino, ahora el neos, no, ¿con qué? ¿un kuribo? O sea, aparte del neos ficho tenía un kuribo, no manches, en lugar de brave neos se debería llamar kuriboneos, o el neos que se protege con todas las tonterías Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings y esta vez les traigo el deck del dragón blanco de ojos azules, ya con la nueva carta de la última caja Lords of Shining Primero quiero darle las gracias a Batui por haberme prestado su cuenta, él ya está en leyenda así que probé los decks en leyenda que es lo más competitivo posible Y bueno, la verdad es que no lo es mentiré, la verdad es que perdí un 50% de los juegos que jugué, pero bueno, la mayoría fue contra el nuevo neosida Parece que todo el mundo está probando ese deck, por cierto, si alguien lo tiene, más o menos es algo así lo que estoy buscando Por favor comuníquese conmigo por Discord o por Facebook, mensajes privados, ya saben, todo en la descripción Así que, recomendación, esta cosa no se puede enfrentar al Sida porque no tienes nada con que enfrentarte al Sida Más que, pues, el espíritu del dragón blanco, entonces, pues sí, es lo único, necesitas sí o sí 3 de estas para poderte enfrentar a un Sida Si no, valiste Y también, recomendación, tener 3 de las piedras de los antiguos, porque sí, es la mejor carta ahorita para el deck de los dragones blancos Y yo simplemente, como tenía nada más 2, tuvimos que meter la piedra de leyenda, esta es una sustitución Y también para poder meter las cartas consonancias y tener un poco más de estabilidad Van a ver que en los duelos, pues, la verdad es que la carta se me queda trabada, entonces, incluso quitar esta carta sería mucho mejor Y, no sé, poner otra carta para revivir, poner otra staple, poner cualquier otra cosa que te pueda más de utilidad Y, bueno, la verdad es que quería probar al dragón sólido de los azules, pero en ningún momento tuve la oportunidad de hacerlo Casi nunca me salió la piedra, ni modo Entonces, básicamente, lo que ahora nos permite la piedra es la posibilidad de tener más cerebros cosmos Debido a que la piedra nos puede regresar del cementerio a un dragón blanco de los azules a nuestra mana Por lo tanto, siempre vamos a tener un material, precisamente, para poder convocar al cerebro cosmos Entonces, está perfecto, ya puedes meter 2, incluso 3 cerebros cosmos Usamos al protector de los azules porque es una de las mejorcitas cartas para poder invocar rápidamente a dragones blancos Y, aparte, nada más eso, si tienes a este junto con la piedra de los antiguos, puedes invocarla Activar el efecto, sacrificar la piedra, convocar a un dragón blanco Y, luego, al final del turno, como fue enviada la piedra al cementerio, vas a convocar a otro dragón blanco Entonces, ya tendrías 2 en el campo Y, bueno, obviamente, cartas para revivir, grito plateado Hay otras opciones para revivir, si quieres, pero la mejorcita es grito plateado, ya que es una carta de juego rápido Luego, también puse algunas stables, simplemente, para aguantar un rato, aguantar para cualquier deck Y, en cuanto a cartas de extra deck, un stardos, simplemente, por si lo llubeles Luego, también, armades La verdad es que, armades, no lo vas a poder convocar cuando le robas un monstruo de nivel 4 al oponente Y, tú tienes un monstruo de nivel 1 Luego, tenemos también el dragón plateado de ojos ceruleos Este sí es muy importante, ya que te protege a tus dragones blancos en el turno que es convocado Y, aparte, cada stand-by face te va reviviendo a un dragón blanco Y, por último, también, nuestro gran monstruo, el castigigante Este es nada más simplemente porque tiene mucho ataque Y, bueno, convocar monstruos de nivel 9 de sincronías es muy sencillo debido a que tenemos revivir Y, aparte, también tenemos esta cosa que nos convoca rápidamente monstruos al campo Al final, yo creo que dejaría el deck de esta manera Precisamente para tener un poco más de estabilidad Si se fijan, ya metí a otro cerebro cosmos Nada más metí esta en lugar de la tercera piedra Pero, bueno, imagínense que es la tercera piedra de los antiguos Y, listo, ya con eso tienes una gran estabilidad con el deck Y, bueno, bastas explicaciones Vámonos directo a lo que es los duelos Vamos a ver, Yubel Y supongo que es un deck de Yubel Supondría yo, aunque ya ahorita combinan todo con todo Ok, modo de defensa Supongo que es un Yaksha ¡Perfecto! ¡Muy bien! A ver, pues aquí podemos invocar a este Y invocar de modo especial a la piedra Vale Y ahora sí, el efecto de este vato Sacrificamos a la piedra Para convocar a... Vamos a convocar al dragón De todas maneras Si tuviera otro monstruo convocaría a este Pero, pues, ahorita no tiene, entonces vale Pero bueno, vamos a convocar a este Vamos a sacar a otro dragón blanco y azul ¿Sabes qué? Mejor cambio de opinión Mejor voy, me voy a esperar Voy a convocar a otro de estos Voy a hacer el sincro Y luego ya voy a empezar a revivir y ya Y voy a dejar la carta bocaja también Por si las dudas Sé que va a ser más lento Pero, pues, así ya Se perdemos un rato de los Yaksha y todo eso Vamos a dejar el convoque Bueno, activa la carta de campo En ese momento revivimos al otro What? Steel Swarm? Lo lazo Vamos a revivir de una vez Voy a revivir primero al pequeño Mejor yo creo Porque este lo podemos cambiar después Entonces si no lo targetea Va, lo cambiamos Entonces mejor revivimos a este ¡Neos! ¿Por qué todo el mundo usa neos? Todo el mundo tiene neos Ok, ok Nada más que no tengo un controlador y listo Parece que no tiene nada Bien, perfecto Perfecto Y podemos revivir aquí Sí Vamos a revivir a otro dragón blanco ¡Bum! Todo en modo de ataque De una buena vez Paliza Ahora sí Ni tu neos fusion Te va a salvar de esta Vamos Usa todos tus kuribos Neos fusión Vale ¿Dónde está tu segunda neos fusión? ¿Dónde quedaron tus cartas? Nada perro Ya ves Por neos Por neos Entre menos Menos sida mejor Mokuba cae va Pero ya nos hemos enfrentado Mokuba que es sida Así que no me va a sorprender nada No me vas a sorprender con nada Mira Tiene todo de six Es obviamente que no es un six Es obvio que no eres un six Uf 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 Descartamos Boom Convocamos Efecto protector Convocamos a otro Boom Efecto Boom GG Ya Teníamos Teníamos todo De hecho con el efecto De cerebro Y vamos a convocar a otra parte Y ya Era GG automático Aunque tuviera un kuribo Teníamos tres De No de hecho teníamos Cuatro mil Con el cancerbero Teníamos cuatro mil Con el cancerbero Tres mil novecientos Con todos los demás Así que Mira GG Uf De México Uf Uf No se me hace tan extraño No se me hace tan extraño Que alguien de México Esté usando sida Infestación Vale Nada más puso uno Podría ya sacar Un dragón blanco De una buena vez Vamos a sacar Un dragón blanco De una buena vez Solamente a eso Solamente a un dragón Así lo tiene que estar En la mano Vale, vale Aquí Aquí le puede convocar A su A su lava golem Pero vamos Tiene un deck De veinticuatro cartas No creo que tenga Un lava golem En primer turno ¿Cierto? Oh Pero si puede tener Un silbato Por supuesto que sí Primer turno Vale Lo bueno Es que aquí Vamos a poder sacar A otra cosa Perfecto Y con esto Podemos sacar A un dragón blanco Y barajar el deck Lo lazo Adiós Y esto Es Shishi Al menos que tenga Doble curivo Al menos que tenga Un doble curivo Vamos Boom Efecto de este vato Boom Sacamos a un dragón blanco Desde el deck Bro Esto no es White dragon Boom Y Paliza Tiene un curivo Tiene un curivo Y Boom Que raro Que raro Que se dejó Pegar por el más fuerte Pero vale Vale Quería sufrir Un poquito más Una de sus cartas Es el ladybug Ok Y no nos quedan Dos cartas En su mano Mithra Ok Vale ¿Qué más tienes? El monstruo El sacrificio Que no se puede Ser destruido Lava golem Vale No hay ningún problema Y esto es GG Bueno no todavía Ya podemos sacrificarlo Uff Ahora si es GG Ahora si es GG Boom No nada más eso Ah no No puedo sacrificarlo Pero bueno Vamos a hacerle Un pequeño Betray Botsex Paliza Que lástima Quería que esta fuera Que lo destruyera Boom Pero si es Betray Botsex Por si doso Por si doso Ya ven lo que pasa Con el Sida Pero si necesitas Una buena mano Para destruir el Sida Si no Si no tienes una buena mano Nunca vas a poder Derrotar al Sida Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden Suscríbete al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!